que no se sabe cuándo se va a solucionar, motivo a que primero hubo dos aspectos, la piedra over. La obra de defensa ribereña en el río Cumbasa en Morales, valorizada en más de 43 millones de soles, fue paralizada por problemas que la empresa encargada de la obra no tiene autorización por parte del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre para cortar los árboles que se encuentran en la faja marginal. Rolando Mendoza Saldaña, dirigente de Construcción Civil, lamentó que a estas alturas la empresa no haya regularizado los documentos y observaciones ante CERFOR. Bueno, la obra emblemática de Morales, una obra de 43 millones, se encuentra paralizada. Más de 80 obreros, somos representantes de 80 familias, hemos sido afectados por esta paralización, que no se sabe cuándo se va a solucionar, motivo a que primero hubo dos aspectos, la piedra over. Alcanzar 3.000 metros cúbicos para seguir diariamente trabajando. Ya la hemos alcanzado ya con los 3.000 metros, o sea, las unidades de la empresa han alcanzado ya el metraje de los 3.000 metros cúbicos. Ahora, el problema es con CERFOR, la unidad organizativa del gobierno, que tiene que ver con todo lo que es el cuidado del medio ambiente, lo que es la tala de árboles que están frente a la ribera Cumbasa. Nos dicen que no hay ninguna autorización, pero acaba la pregunta, ¿cómo se ganó? ¿Cómo salió el expediente o el impacto ambiental que se hizo? ¿No se avisó a CERFOR que se iba a hacer una obra emblemática? Porque CERFOR recién, ellos aducen que recién ha llegado como esa documentación a ellos y se han dado cuenta que hay una obra inmensa, motivo de eso nunca se ha realizado un permiso y han paralizado la obra. Entonces, lo que yo vengo conversando, yo vengo conversando con la Gerencia de Obras de Infraestructura de Morales, me dicen que esto no se sabe cuándo se va a solucionar. Conversando ya con los ingenieros representativos de la obra, ya en mi modo de la obra de El Vago, de la obra de acá de Morales, me dicen todavía será pues a dos meses o de repente a tres meses. Señaló que el cambio climático y las precipitaciones pluviales podrían afectar la obra que se encuentra en un avance hasta un 48%. Mientras que no tengan la autorización oficial, la obra seguirá paralizada. Pero como le digo, es una obra emblemática, afecta a muchos hogares, son más de 80 familias, personas que estamos trabajando ahí. ¿Cuánto por ciento está la obra? El avance de la obra más o menos va al 45, 48 por ciento, ¿no? Todavía, ¿qué le voy a decir? No alcanzamos el 50 por ciento. ¿A quién corresponde la responsabilidad de continuar la ejecución de la obra? La responsabilidad cayera pues directamente, yo le digo, en el municipio. Ese tema antes de soltar un expediente, antes de soltar una ordenanza regional, que da ya apertura a una obra, si hubiera visto con el tema de Celford, que los llamamientos son los que dan el permiso para estas talas, si son montes, si son árboles madereros, o si son, ¿qué te voy a decir?, leños. Toda esta cosa ya tenía que ver con Celford. No el momento que ahorita estamos en pleno avance, ¿no? Y aprovechando quizás que los ríos ya están bajando su caudal y no esperar pues que un momento u otro aumente y nuestro trabajo se va a ver también paralizado. ¿Eso tiene que ver también con los renacos que los vecinos han protestado? Sí, tiene que ver eso, tiene que ver. Porque los vecinos también cuidan lo que se ve en su medio ambiente, cuidan, ¿cómo se llama?, que no se deforeste toda esta zona, pero tiene que haber un permiso, tiene que haber un entendimiento con los vecinos. Gracias.